Claro, hoy más firme que nunca. Creo que el estar dentro de la Secretaría de Bienestar, ustedes han visto, es una de las secretarías más nobles, menos mediáticas, pero sin duda con un gran trabajo en campo. Cada mano que he tocado, que he saludado, cada familia que hemos ayudado, cada mujer, cada hombre que abrazamos, sin duda me motivan a luchar y a buscar poder encabezar estos comités de la defensa de la 4T aquí en nuestro estado. Entonces ya llegando el lunes se da la convocatoria, esperaremos los tiempos y sin duda tendré que renunciar antes de que sean los plazos. Hoy me reuniré con mi dirigencia nacional por la tarde-noche, platicaremos los temas. Ustedes saben que me debo a un partido político para que después lo pueda platicar con el gobernador del estado y podamos determinar la fecha en que Liz Sánchez tenga que dejar la Secretaría de Bienestar para competir por este.